Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Hoy, en nuestra sección de cápsulas de Cuéntame un Libro, vamos a hablar sobre las luisiadas de Luis Báez de Camós en una primera edición de 1572. Comenzamos. El hilo principal de la narración nacional épica del portugués Camós, los luisiadas, es el relato del viaje de Vasco da Gama, prisionero de la ruta marítima de Portugal a India, y que se hizo en 1498, y como hombre de renacimiento, encaprichado por los clásicos latinos y griegos, el autor nos borda en la historia con una profusión de historia y leyendas, gigantes y ninfas, y disputas de los dioses en el Olimpo. No obstante, los luisiadas se fundamenta en la experiencia del mundo conseguida por nuestro autor. Camós perdió un ojo de joven luchando contra los moros en Marruecos, y pasó 17 años viajando por las colonias portuguesas en India y el este del asiático. Puede decirse que los luisiadas sea una lectura fácil, pero su verso prolijo revela una imaginación novelística convencida de que los hechos históricos pueden ser más dramáticos que las acciones heroicas romanas. Vasco da Gama es un héroe sorprendentemente pesimista, astuto y sensato, propenso a equivocarse y muy endeuda con la suerte que le ha sonreído. Camós era un hombre de su tiempo. Ve el viaje a India para llevar la civilización a los bárbaros y anima a su rey a embarcarse en una cruzada para descubrir el Islam. Pero el autor no es iluso, como pudiéramos imaginar. Ve los horrores perpetrados con el pretexto de infundir el cristianismo, la corrupción que alimenta el imperio y las ilusiones de conquista heroica. El crítico inglés Maurice Boura escribió los luisiadas como el primer poema épico en el que su grandeza e universalidad habla por el mundo moderno. ¡Gracias!